Ah, pero acá, ya no. Hace tanto que buscas un consuelo y ardes así, sin tregua y así es como el amor que consumé despacio y deliciosamente Sabes, machita, que entre promesas y mentiras todo se esploma todo llueva del amor dulcidez terrible Dicen que no vas a cambiar Ni como así será un privilegio Tienes, ahí, donde nadie te va a salvar Vivo, no sirve, la joya de Dios Tienes, ahí, donde nadie te va a salvar Ven, vas, vas Tienes, ahí, donde nadie te va a salvar y acá, ya, 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 ya Sentada en una tía de litro fumaba Cienes, ahí, ya, 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 ya. Vivo, 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 no me he viajalo Pero desnuda, insolente, puede que el tiempo perdone Pero sé que no vas a cambiar Sé que no vas a cambiar Sé que no vas a cambiar Y como si fuera un privilegio Tú dices ahí, porque nadie te va a salvar Y como si fuera un privilegio Tú dices ahí, porque nadie te va a salvar Ahí, donde nadie te va a salvar Ahí, donde nadie te va a salvar Ahí, donde nadie te va a salvar